Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto para convertir al archipiélago de Revillagigedo en parque nacional, lo que marca un momento histórico en la preservación de las áreas naturales y los mares de México. Al menos 235 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en un ataque perpetrado en una mezquita en el norte de la provincia de Sinaí del Norte, en Egipto. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, enlistó las tres grandes cualidades que deberá tener el próximo gobernador del Instituto Central, entre las que destaca el asegurar la autonomía del Instituto. Los titulares de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso y de Brasil, Aloysio Núñez, abogaron por una mayor aproximación económica entre ambos países y entre los bloques de naciones que componen el Mercosur y la Alianza del Pacífico. El volante argentino Lionel Messi recibió este viernes la cuarta bota de oro en su carrera, que lo acredita como el máximo goleador de Europa, tras anotar 37 goles en la temporada 2016-2017 en la Liga de España. La película Liga de la Justicia fue la más taquillera de la semana en la cartelera mexicana al recaudar cerca de 274 millones de pesos y 5.29 millones de asistentes del 20 al 23 de noviembre. La escultura bautizada Maternidad del gran pintor y escultor Fernando Botero, robada a principios de mes en una galería del centro de París, fue descubierta y recuperada por la policía francesa, reportaron fuentes policiales. Notimex, comunicación global.